Así, una cifra récord de más de 4.200 armas fueron confiscadas en los aeropuertos. La mayoría estaban cargadas. Patricia Izquierdo nos habla acerca de este alarmante fenómeno. Más de 4.200 armas fueron encontradas en más de 249 aeropuertos a nivel nacional en el 2018, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. De estas, el 86% estaban cargadas. Esto está ocurriendo a diario en los aeropuertos desde Atlanta hasta Los Ángeles. Las armas están siendo transportadas en los equipajes de mano. Sin embargo, las autoridades tratan de preguntarse por qué los números siguen en incremento. Y es que aunque el detector de metales detecta algunas armas, otras no son descubiertas por los rayos X. 4.200 armas fueron incautadas en todo el país, lo que representa un incremento del 7% desde el 2017. TSI está trabajando con los aeropuertos para mejorar la señalización, recordando a las personas que las armas no pueden ser transportadas en el equipaje de mano y que tienen que ser empacadas correctamente una vez hayan sido descargadas. Además de tener la debida documentación. Según los expertos, el número de casos como este ha incrementado porque ahora muchas personas compran armas a nivel nacional. Desde Los Ángeles, Patricia Izquierdo, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.